El Frente Amplio es un espacio de unidad de las fuerzas políticas de izquierda, ya vemos ley, progresistas de la República Oriental del Uruguay. Es un espacio conformado, una organización política conformada como Frente, como Frente Político, que nació en 1971 en el marco del contexto de un Uruguay que desde 1955 hasta 1971 y después también, pero ya venía entrando en una situación de declive. El Uruguay que se conoció como la Suiza de América, en realidad a partir de la mitad de la década del 50, entró en una situación de decadencia, de conflictividad social, de pelea a su interior por la distribución de la renta entre distintos sectores, con un estado de movilización creciente a nivel social de las fuerzas sociales, pero carecía de la unidad política, o sea, carecía de un espacio de unidad política de las fuerzas políticas que estaban para transformar de alguna manera la realidad del país o para cambiar la dinámica que el país tenía. Y fue un Frente que nació en 1971 y que como Frente, yo diría, en ese contexto de 1971, unió un espectro político de fuerzas muy amplio. Unió, ubiquémonos en la década del 70 del siglo pasado, unió por un lado al Partido Comunista, el Partido Comunista de Uruguay era un partido que tenía muchas relaciones con el Partido Comunista de la Unión Soviética y en el otro espectro, yo lo pongo como espectro, aunque para que se entienda, unió al Partido Demócrata Creciano, o sea que fue un espacio de unidad de las fuerzas políticas de izquierda a un espectro muy amplio, unió al Partido Comunista, al Partido Socialista, a sectores de la izquierda nacional y popular, con sectores que venían de los partidos, llamémosle tradicionales, yo les llamo fundacionales los partidos. Uruguay tiene partidos fundacionales que vienen desde el siglo XIX, el Partido Colorado o el Partido Blanco o Nacional, como se llama, y hubo sectores adentro de esos partidos que entendieron que estaba agotado como proyecto político lo que esos partidos ofrecían al país y se vinieron también al Frente Amplio. Quiere decir que como frente político de fuerzas políticas de izquierda y de sectores progresistas de la realidad del Uruguay se logró conformar en 1971. ¿Cuáles eran los supuestos? Diríamos, el supuesto principal era la unidad para la acción política permanente, o sea, era la unidad para trabajar políticamente en forma permanente y también hubo que encontrar la forma de presentarse desde el punto de vista político-electoral, porque también se participaba, todas las fuerzas políticas participaban de ese espacio político-electoral. Y para que se entienda, en la primera elección que se realiza, que se realiza en 1971, en un Uruguay que ya avanzaba, o mejor dicho, descendía en lo que era las libertades, la restricción de las libertades, ese terraplén va a terminar en 1973 con la dictadura que va a durar 11 años, pero en 1971 la representación política que tenían los sectores que después terminaban en el Frente Amplio, en realidad llegaba al 4 o 6% de la representación de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En la primera elección de 1971, ese espacio de unidad en realidad logró atraer el 18% de los votos de los ciudadanos en aquella oportunidad e instaló al Frente Amplio en el escenario político nacional, hasta luego de haber atravesado la época de la dictadura y haber atravesado toda la ofensiva neoliberal de la década del 90 va a terminar en el 2004, teniendo el 50% de la representación de la voluntad popular expresada en las urnas. Esta unidad tuvo un supuesto, que era el supuesto de la unidad política como premisa estratégica, pero una determinante o un determinante que es la unidad no en abstracto, sino en la unidad tras un programa. Un programa que era el programa de transformaciones que el Uruguay, o que por lo menos se había ido consagrando en el Uruguay desde 1964, en lo que se llamó el Congreso del Pueblo, que fue un congreso que se hizo y que convocó a sectores políticos, pero también a organizaciones sociales, a las distintas centrales sindicales que existían hasta ese momento, porque del Congreso del Pueblo se va a salir también con otra premisa de unidad, que es la unidad del movimiento obrero organizado. Uruguay tiene una única central desde 1965, que es, primero fue la CNT, hoy el PICNT, que es la unidad política del movimiento obrero organizado, tiene una única central, una única federación de estudiantes universitarios, tiene, digamos, la unidad está bastante extendida adentro del movimiento social y ese Congreso del Pueblo en 1984 había sentado las bases de un programa que pretendía romper con la dependencia del desarrollo capitalista del Uruguay en 1960-70. Quiere decir que fue un programa, a pesar de estar formado por el Frente Amplio por el Partido Comunista, el Partido Socialista, en fin, por fuerzas políticas que tenían horizontes no necesariamente coincidentes, hubo una unidad programática para el desarrollo de un programa que presuponía romper la dependencia del capitalismo que estaba sometida, del capitalismo dependiente al que estaba sometida el Uruguay. Quiere decir que no hubo un programa de perfil socialista, a pesar de tener fuerzas políticas que sí lo tenían, sino que se encontró el punto de unidad programática. Y otra premisa fundamental que se discutió mucho durante 1970 hasta que se consolidó en 1971 fue la existencia de organizaciones de base de la estructura del Frente Amplio comunes, que son de base territorial. O sea, en los territorios se desarrollaron estructuras de base comunes. ¿Cómo se les llamó esas estructuras de base? Se les llamó comité de base. Esos comités de base en los territorios unían a militantes venidos de los distintos partidos que tenían su propia orgánica, que tenían su propia estructuración orgánica, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, los grupos de acción unificadora, los sectores que venían de los partidos tradicionales, tenían su propia estructura, pero en el trabajo territorial del Frente Amplio, en realidad había una estructura común que era el comité de base. En esa estructura común que era el comité de base, se integraban los militantes que venían de las organizaciones políticas que formaban el Frente Amplio y se integraban también ciudadanos independientes que no tenían partido político y que no tenían ningún tipo de adhesión a los partidos políticos. Y se integraban a esa estructura, ¿para qué? Para trabajar en los territorios, para difundir las propuestas del Frente Amplio, para hacer finanzas en los territorios, para hacer propaganda en los territorios. Aclaro esto porque esta particularidad del Frente Amplio, que hasta el día de hoy permanece, le da el carácter de haber nacido como una coalición y de haberse desarrollado como un movimiento. Nosotros decimos que el Frente Amplio es coalición y movimiento, las dos cosas a la vez. Es coalición de partidos políticos y movimiento en tanto el trabajo político se hace en estructuras comunes. Y no importa de qué partido se venga, se trabaja adentro a esas estructuras comunes. Y esas estructuras comunes, que son los comités de base, tienen su propia mesa del comité de base, le decimos nosotros que la dirección del comité, tiene su secretario de organización, su secretario político, su secretario de finanzas, su secretario de propaganda. Y esa unidad es la unidad para el trabajo territorial, sea en los barrios, los municipios o a nivel departamental. Los partidos políticos adentro del Frente obviamente tienen su propia vida, tienen su propia organización, su propio proceso de discusión. Y los partidos políticos, más allá de que sus militantes aportan al trabajo del Frente hacia afuera, en realidad transmiten al interior del Frente la posición que tienen dentro de cada uno de los temas que al Frente Amplio se le plantea resolver. sea esto en los temas de programa o sea en los temas de respuesta ante la coyuntura. O sea, los partidos, el Frente tiene una estructura entonces que era estructura de coalición y estructura de movimiento. Está integrado las dos partes. Los partidos actúan a nivel de la dirección con representantes, porque hay representantes de los partidos y representantes de las bases, y también a nivel de la base. Y aportan desde el punto de vista de la reflexión y de la discusión política, los puntos de vista que el partido cree en cada momento histórico que hay que dar como respuesta, sea respuesta programática o respuesta de la coyuntura. El tema central es cómo se resuelve. Este es un tema, digamos, que importa. ¿Por qué? Porque en lo que es con cuestiones operativas del trabajo territorial resuelven los comités de base. ¿Ok? O sea, qué tipo de actividades se realizan de difusión o qué tipo de acción realizan los comités de base en lo que tiene que ver con el trabajo político en su zona. En lo que tiene que ver con las resoluciones programáticas. ¿Está bien? El Frente Amplio tiene un requisito para resolver, que es un requisito exigente, que es el requisito... Cuando nació, en su origen, todo debía ser por consenso. O sea, si no había acuerdo consensual, en realidad no había posibilidades de resolver. ¿De acuerdo? Pero después el consenso se vio que se transformaba en el poder de veto de una minoría muy minoritaria, si se quería. Porque podía haber voluntad para avanzar en la unidad de lo que se iba a definir, pero si se resuelve todo por consenso, cualquiera sabe que oponiéndose le da poder de veto a una minoría, en fin, que puede ser muy minoritaria. Por lo cual, la definición de las cuestiones programáticas, la definición del tema de lo que tiene que ver con la presidencia del Frente y la definición de la presidencia del Frente, requiere mayorías calificadas. Que es que, para tener poder de veto, hay que juntar el tercio más uno de las voluntades. Quiere decir que se puede resolver por dos tercios, en lo que tiene que ver con elementos programáticos o en lo que tiene que ver con posicionamiento de los organismos frente a temas que son estratégicos. No en los temas operacionales cotidianos, sino en los temas que pueden afectar a alguno de los principios o de las... No tanto de los principios, porque no se puede afectar los principios también. Si hay alguna resolución que afecta a algún tema que un partido considera que hace a su filosofía, el Frente Amplio no lo puede resolver. Yo voy a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando se formó el Partido Demócrata Cristiano, había sectores adentro del Frente que propiciaban la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo o del aborto. O sea, regular la interrupción voluntaria del embarazo. El Partido Demócrata Cristiano, este era un punto que lo violentaba desde el punto de vista filosófico a su propia concepción, por lo cual no se podían tomar definiciones, no importaba qué mayoría hubiera si se violaba alguna disposición filosófica del partido preexistente. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de resolver por mayorías de dos tercios, implica mayoría de dos tercios siempre y cuando no se violente, no hay muchos más temas. A ver, los temas filosóficos desde el punto de vista programático no existían muchos más. Ese era uno. Y el otro tema que no se podía resolver y que ha permanecido en términos generales así hasta hoy, es el tema de con quién se vinculaban internacionalmente el Frente Amplio. Recordemos que si bien en 1971 la tercera internacional ya no existía formalmente, pero había un espacio de unidad de los partidos comunistas en el mundo muy fuertes, muy dependientes, la mayoría de ellos de la Unión Soviética. Y existía la internacional socialista en la que había sectores que estaban vinculados a la internacional socialista. Si a esto le agregamos que también existía la organización de los partidos demócratas cristianos, en realidad el Frente como Frente no podía y resolvió, no tenía relaciones, tenía relaciones con todos institucionalmente, pero no integraba ninguna organización. los partidos podían estar integrados a las organizaciones que quisieran. Digo esto porque hay que ver la dinámica cotidiana de la arquitectura de unidad que se fue dando para posibilitar que el Frente existiera y se desarrollara. El Frente Amplio tiene una premisa que es que tres etapas tienen. Tiene etapas de discusión en la que cada partido o cada militante o cada persona propone o plantea lo que entiende que hay que hacer desde el punto de vista programático o la respuesta a la coyuntura. Discusión. Tiene una etapa de resolución de la discusión con los mecanismos que yo dije, mecanismos de mayorías calificadas para resolver y tiene una etapa de acción, o sea, una etapa de actuar en consecuencia con lo que se discutió. En ese sentido hay una zona de trabajo que es la zona de trabajo cotidiana, permanente, de trabajo con la gente y de llegar propuestas a la gente. Hay una zona institucional de trabajo que es la zona que cuando estábamos en la oposición significaban los organismos de las cámaras legislativas tanto sea a nivel nacional como a nivel municipal y después en las acciones de gobierno una vez llegado al gobierno. En lo que tiene que ver con las acciones legislativas hay lo que se llama la disciplina partidaria. Si un organismo, las bancadas pueden resolver un tema, las bancadas también tienen una mayoría calificada de dos tercios para poder resolver. Se les llega un tema y lo discuten a ver si toman posición y si llegan a dos tercios pueden tomar posición. Siempre queda al referéndum del partido político. Ahora, si no toman posición puede pasar dos cosas, no lograron tomar posición porque no llegaron a dos tercios, eso pasa al partido, también a la estructura de dirección del partido. si el partido resuelve obliga a todos los legisladores a actuar en consecuencia con lo resuelto por el partido. ¿Está claro? Si no resuelve se puede actuar en lo que se llama teniendo libertad de acción. O sea, no hay resolución, si no hay resolución no se violenta porque no pudo haber resolución, se queda liberado. Ahora, si hay resolución por el organismo de dirección o por la propia bancada que se llegó a los dos tercios en cualquiera de las instancias, el legislador puede pedir libertad de acción. Puede pedir. No la puede tomar, la puede pedir. Y si la pide la bancada o el partido se la podrá dar. ¿Está claro? Lo que no puede es, habiendo resolución, actuar sin pedir libertad de acción para actuar. Porque si actúa de esa manera, en fin, queda sometido a la disciplina partidaria. Bueno, cuando nosotros nos formamos, cuando el Frente Amplio nació en 1971, los partidos políticos que formaba el Frente Amplio tenían, vamos a hablar solo de los partidos de izquierda, ¿no? Tenían a su vez acción en el movimiento de masas. O sea, acción en el Frente Estudiantil, acción en el Frente Obrero, en el movimiento sindical. Yo contaba, en estos días estuve contando, yo tenía 16 años cuando llegué al Frente Amplio y los enfrentamientos, si bien había una central única, había una central única y había una federación de estudiantes únicos, los enfrentamientos políticos, ideológicos, adentro de las centrales se dirimían a cadenas. O sea, a cadenas. No se dirimían en el debate ideológico, se dirimían en la movilización a cadenas. No obstante lo cual, el haber generado estructuras comunes adentro del Frente Amplio y el haber hecho participar a militantes de las distintas organizaciones en discusiones que muchas veces eran duras, que muchas veces subían bastante de tono, fue allanando el camino para encontrar puntos de encuentro y para entender que lo más importante que teníamos era desplazar del gobierno a los sectores de la oligarquía y de la burguesía en Uruguay que habían hecho de Uruguay un país dependiente y vinculado a intereses extranjeros, que para la etapa era lo que había que hacer y eso nos permitió ir generando confianzas interrelaciones muy importantes al interior de la militancia y nos permitió también, pues claro, una vez que las cadenas no aportaban mucho al debate ideológico, el tema de haber tenido que después sufrir la dictadura y haber pasado por la etapa de la dictadura que fue muy dura en Uruguay, ¿está bien? llevó a que se fueran, o sea, que fuéramos dejando las cadenas de lado y entendiendo más el tema de la necesidad de resolver a través del debate político y de la resolución de los conflictos a través de esa jerga de ese espacio de negociación y de resolución la importancia de la unidad, ¿no? Hoy, hoy en Uruguay es un país que tiene una realidad de unidad muy potente al interior del movimiento sindical acaba de venir un congreso ahora recientemente en junio de este año, mediados de junio, un congreso sindical que ha ratificado la unidad del movimiento sindical a pesar de que el movimiento sindical hoy enfrenta la contradicción de que muchos de los militantes del movimiento sindical en realidad cuando discrepan con el gobierno discrepan con el gobierno del partido del cual ellos forman parte y está bien esto y está bien que haya contradicciones entre el movimiento sindical y sus demandas y que puedan esas contradicciones ser puestas sobre la mesa y ser resueltas también hay contradicciones a veces del partido con algunas cuestiones del gobierno y está bien que así sea yo creo que está bien que se puedan procesar esas contradicciones y creo que se ha ido construyendo en fin mayores niveles de afinidades que lo que tuvimos en la etapa fundacional a ver todo colectivo humano toda relación humana de más de una persona o sea de dos tiene un supuesto que es el afecto de la sociedad o sea el afecto societatis dicho en términos jurídicos y en latín quiere decir que tiene que haber una voluntad de querer avanzar juntos en un contexto determinado sea de dos personas yo lo pongo si en el matrimonio no hay afecto a la sociedad más vale si solo es un matrimonio lo pongo como ejemplo y así sucesivamente las organizaciones aquí construyendo el afecto a la sociedad y el afecto a la sociedad es saber que uno tiene a un compañero al lado que puede tener discrepancias con ese compañero que pertenece a otra organización y que puede tener otro punto de vista sobre cuál va a ser la sociedad del futuro a largo plazo pero que en este contexto histórico el tema de la unidad es necesario para poder vencer la situación o para poder derrotar aquellos que se oponen a un proyecto político de distintos signos si esto no se tiene claro si no se tiene claro el valor de la unidad si hay muchas tentaciones en fin uno puede sentir muchas tentaciones de querer priorizar a uno o a su colectivo sobre el conjunto esto la naturaleza humana nos puede llevar por ese camino equivocado pero si uno tiene claro la importancia estratégica la unidad sabe que puede estirar la piola hasta un punto pero no puede estirarla hasta el punto en el que se rompa yo lo ponía como ejemplo hay un compañero que es maestro ya jubilado del interior del Uruguay que cuando uno le pregunta ¿y qué somos en el Frente Amplio? Ariel y Ariel dice y en el Frente Amplio somos una manga o un grupo de borrachos ¿cómo? ¿un grupo de borrachos? sí, somos un grupo de borrachos ¿por qué? y porque en realidad nosotros hacemos varias cosas pero cuando la unidad está en riesgo nos aclaramos todos o sea cuando hay peligro de vencer la unidad todos nos aclaramos y tendemos a encontrar soluciones y creo que esa voluntad tiene que estar sin esa voluntad es difícil Bueno, yo creo que a ver ahora empezamos con algunas cosas que yo quisiera decir que son mis críticas a mi Frente Amplio o sea son críticas que yo hago al Frente Amplio de Uruguay que es el tema de que nosotros nacimos para la acción política permanente y teníamos la capacidad muchas veces de estando en la oposición de militar y de llegar a la gente con nuestras propuestas que eran críticas con respecto al tema del gobierno y todo ahora cuando llegamos al gobierno en realidad ha habido una suerte de achanchamiento o sea de cierto grado de comodidad que nos ha llevado a que hayamos debilitado el tema del trabajo político con la gente y hay que tener presente una cosa la gente el ciudadano común no hace síntesis solo no hace síntesis política sola si hiciera síntesis política sola para qué queremos los partidos políticos si la gente hiciera síntesis política correcta sola los que trabajamos y militamos en los partidos políticos estaríamos equivocados el partido político tiene un papel muy importante que es ayudar a la reflexión política y al debate político para favorecer la síntesis en la cabeza de la gente entonces creo que hay una demanda que nosotros hoy estamos sufriendo y que es la demanda de que estas estructuras de base que conformamos para la acción política permanente estén efectivamente trabajando permanentemente sea difundiendo cuestiones de naturaleza programática poniéndose a la cabeza de las demandas que puede haber en un municipio o en un sector social determinado poniéndose a la cabeza de la demanda de los trabajadores o de sectores organizados que tienen una situación crítica teniendo una actitud muy proactiva desde el punto de vista de participar en la búsqueda de soluciones de los problemas que tiene la sociedad y esto sirve para cuando uno está en la oposición pero también sirve para cuando uno está en el gobierno alguien está en el gobierno yo tuve responsabilidad de gobierno en los dos gobiernos del Frente Amplio y no necesariamente está o sea permanentemente en contacto con la problemática de la gente está más o menos en contacto tiene que atender la demanda cotidiana también de su problema de gestión y se necesita que la estructura política aquellos compañeros que están insertos en la realidad de los barrios los municipios los territorios en realidad hagan llegar a través de la estructura política también al gobierno cuáles son las necesidades que ellos ven que hay que solucionar por lo cual en mi opinión hay dos áreas una es que el área del trabajo y la reflexión política en el largo plazo que muchas veces la abandonamos porque la coyuntura nos condiciona o sea que hay que estar reflexionando también sobre el largo plazo hacia donde se quiere ir pero no hacia donde se quiere ir en los próximos años o dos años hacia donde se quiere ir en los próximos 10, 20 años y cuáles son las dificultades que hay y también en el trabajo político atendiendo la demanda de la gente para no separarse de la gente si uno se separa de la gente y está en la oposición en realidad no va a llegar a nada ahora si uno se separa de la gente y está en el gobierno muy probablemente también va a perder el gobierno en realidad el Frente Amplio tiene a ver la estructura de base que ya dije los comités de base que a nivel territorial en la capital que es Montevideo están unidos en coordinadoras y las coordinadoras en la departamental de Montevideo hay 18 coordinadoras en Montevideo pero en Montevideo vive la mitad de la población ¿de acuerdo? después están los comités de base en los departamentos están unidos en departamentales hay Montevideo más 18 departamentos o sea hay 18 departamentales más Montevideo ¿de acuerdo? esto hace a la vida permanente cotidiana en el Frente Amplio todos los días después el Frente Amplio tiene una estructura de dirección que es su organismo máximo que es el plenario nacional del Frente Amplio el plenario nacional del Frente Amplio tiene 174 miembros electivos de los cuales la mitad ¿está bien? lo eligen en listas los sectores o sea lo elige el ciudadano pero que en listas que toma de los sectores y la otra mitad lo eligen las bases en sus territorios en planchas en las que eligen nombre eso forma un organismo de 174 miembros puede extenderse hasta 180 o 182 porque hay poder de cooptar a personalidades el plenario puede cooptar con una mayoría calificada a personalidades ¿de acuerdo? este organismo se reúne cada 60 días después está la mesa política del Frente Amplio que es un organismo de 28 30 miembros la mitad de los sectores y la mitad de las bases y después está el congreso del Frente Amplio ¿de acuerdo? el plenario nacional se elige cada dos años o sea entre dos años y 30 meses por votación de los afiliados del Frente Amplio pero puede ser con inscripción en el momento de afiliación en el momento de elecciones padrón abierto quiere decir que se cierra el padrón en el momento en que se está votando no hay un cierre previo esto lleva a que el elector vote una lista del sector si quiere nombres en una plancha o vote una u otra cosa nada más pueden votar los que ya están afiliados pero el que quiere participar y votar puede votar ¿de acuerdo? esto se resuelve normalmente así aunque el plenario nacional cuando hay elección 60 días antes de la elección dice si es con padrón abierto o es con padrón cerrado pero en general se hace con padrón abierto ¿está bien? muy bien luego viene la mesa política y de acuerdo a la representación que uno tenga en el plenario nacional surgido de esa elección de acuerdo al porcentaje de votos integra la mesa política los sectores con voz y voto si el número de votos no le dio para el plenario nacional para un porcentaje determinado puede integrar la mesa política solo con voz y los delegados de base los que son delegados al plenario nacional eligen ellos a quienes los representan como delegados en la mesa política ¿de acuerdo? muy bien esto es la dirección cotidiana del frente y después hay un secretariado que atiende otras cuestiones operativas que se forma por sectores y por bases dos tres delegados de las bases y nueve de los sectores que son doce compañeros que eligen que en fin resuelven temas más de trámite que pudiera haber ¿de acuerdo? después está el otro organismo que es el Congreso del Frente Amplio el Congreso del Frente Amplio lo integran cerca de 1500 1600 delegados se reúne cada dos años tres años es también un máximo mínimo de 24 y máximo de 60 siempre tiene que reunirse en el mes de noviembre o diciembre del año antes de la elección que son en octubre y el Congreso dirime programa y candidatos programa de gobierno y candidatos y candidatura a la presidencia y vicepresidencia y también el Congreso tiene la potestad de elegir al presidente del Frente Amplio ¿está bien? ¿qué atiende el Congreso? atiende o ¿cómo resuelve? con los documentos que le mandó el Plenario Nacional y que tiene que aprobarse por dos tercios de miembros del Plenario Nacional el Congreso también va a tener que resolver por dos tercios ¿de acuerdo? de delegados y atiende las propuestas que le lleguen también como candidato a presidente o vicepresidente de la República que le envió el Plenario Nacional por dos tercios ¿está bien? y atiende también a el candidato o candidata a presidente del Frente Amplio o la propuesta de candidato a presidente del Frente Amplio el Congreso puede resolver eso sí que bueno el programa hay que aprobarlo o rechazarlo es que si no se llega a dos tercios no se acepta o sea aprobar programáticamente por dos tercios aprobar las candidaturas por dos tercios y la presidencia del Frente Amplio se puede resolver por dos tercios o se puede definir que la vota la gente en elección abierta en día definido en exclusividad estos mecanismos de dos tercios lo que pretenden es darle garantía a todos los sectores de que una mayoría circunstancial no le va a terminar imponiendo nada una mayoría de un voto o dos votos porque hay que juntar dos tercios en un Congreso les puedo asegurar que hay que trabajar para juntar dos tercios de voluntades en un Congreso y hay que tener mucha capacidad de ceder y en busca de acuerdos ¿entiendes? si alguien va al Congreso pensando que va a lograr el 100% de lo que si un sector o los comités o algún comité va pensando que va a encontrar el 100% o a imponer el 100% que no vaya al Congreso porque no va a imponer el 100% los militantes del Frente Amplio en el movimiento social tienen autonomía para moverse o sea los trabajadores adentro del movimiento sindical hay una central sindical única son Frente Amplista todos se conocen militan en el Frente Amplio y todo pero tienen independencia para tomar sus definiciones en función de lo que cada uno de sus sindicatos de base definen ahora eso sí a veces hay instancias de coordinación en que la fuerza política el Frente Amplio los convoca si ve que hay muchos niveles de enfrentamiento adentro del movimiento social lo convoca para tratar de buscar puntos de encuentro o formas en las que no hay en fin no haya enfrentamientos que puedan debilitar el accionar de los propios Frente Amplistas adentro del movimiento social está claro los convoca no con sentido impositivo ni con sentido imperativo pero sí para generar espacios de reflexión política en que muchas veces están los representantes de los trabajadores o dirigentes sindicales con cuadros de sus partidos de la dirección de sus partidos tratando de ver qué problema hubo en tal o cual sindicato que llevó a que hubiera enfrentamiento entre los Frente Amplistas ahora bien también es cierto que adentro del movimiento social los Frente Amplistas está bien muchas veces adentro de un mismo sindicato van en dos listas diferentes y a veces las únicas dos listas que hay en ese sindicato son de Frente Amplistas ¿se entiende? o sea que hay grado de libertad el partido no funciona ni toma el movimiento sindical como polea de transmisión de la definición del partido ¿está bien? ni el partido admite que sea polea sindical polea de transmisión de lo que se define en el sindicato ahora esto es de tensión esto es un equilibrio en tensión permanente ¿no? porque a veces puede haber sectores que tienen la tentación de tratar de imponerle al frente a través de definiciones del movimiento sindical algún nivel de definiciones ¿se entiende? o sea las toman adentro del movimiento sindical y tratan de traerla para que sea levantada como reivindicación programática del frente voy a poner un ejemplo en realidad 6% del presupuesto en educación va al congreso del frente amplio esto es un dato de la realidad no es un dato inventado va 6% del congreso de presupuesto en educación ¿está bien? el congreso no lo terminó de resolver en realidad dijo no dijo va a haber 6% de presupuesto para educación dijo va a tenderse a llegar en el periodo de gobierno al 6% del presupuesto para educación son dos cosas distintas es el matiz del acuerdo ahora muchos fueron al movimiento sindical algunos ¿está bien? entonces la demanda del movimiento sindical al gobierno es 6% sí o sí para educación ahora los grados de independencia dan para que esto esté correcto que sea una demanda programática del movimiento sindical sea correcta pero también para que se entienda que el gobierno va a cumplir con lo que dijo en el programa en los 5 años de gobierno va a tender a llegar al 6% la educación esto es de tensión permanente y a mí me parece que lejos de vivirla con estrés esa tensión es sana que lejos de la educación